Vamos a presentar nuestra sección del vídeo matón en la que la gente a través de su móvil puede mandarnos sus denuncias. Recuerdo siempre que se ponga el móvil en horizontal si queréis mandarlo, lo podéis enviar al correo rntv.rogineuro.gmail.es.com Aparecerá el rotulado ahí, así que no os preocupéis que son las cosas del directo. Y vamos a dar paso a esa sección del vídeo matón. Dentro vídeo. Estoy harta del estado policial en el que vivimos. Vas a Tocha, te encuentras un montón de policías, un montón de controles y esto debería de parar ya. Porque al final lo que nos infunde es miedo. Me quejo de la utilización que hacen los estados occidentales de los atentados de falsa bandera para justificar la agresión a terceros países con fines económicos fundamentalmente y los recortes de las libertades fundamentales en los estados occidentales en Europa, en Estados Unidos, con políticas represivas basadas en justificar una falsa seguridad. Lo hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en la cumbre del clima, la gran represión que han sufrido los activistas que estaban en París con más de 300 detenciones. Y el temor que tienen las autoridades europeas en este caso, sobre todo desde Bruselas, por eso han sometido a sus ciudades a un estado de sitio para que la movilización que se pudiera producir en la futura negociación del TIC, próximamente prohibirla y así crear este clima de inseguridad y justificar todo tipo de represión. Me cajo también de la actitud que tenemos los occidentales de sufrir y de sentir a las víctimas por cercanía. Es absolutamente egoísta. Y termino con una reflexión que me dijo hace poco un amigo. El 26% de los niños sirios ya no quieren vivir. Algo tendremos que hacer. Estoy harto de las promesas de los políticos en época electoral. Estoy cansado de que prometan ahora todo lo que luego nos van a cumplir, los cuatro años que vienen, no van a hacer nada por realmente cumplir lo que ya han prometido, lo que ya han, tanto laboralmente como socialmente, es obligado que lo que ahora digan lo cumplan. Y estoy cansado de que luego dejen de lado esto, que ahora se centren en salir en la televisión, en la radio, en los medios, que, bueno, estén hasta en la sopa, en estos días, en los medios, y no sepan que esto dura cuatro años. Por tanto, estoy cansado de que se viene de lado de la gente, después de la etapa, nos van a gobernar. Quejo sobre todo de la lentitud en algunos tramos de la justicia, sobre todo de que metamos una demanda por liberación de derechos fundamentales, sobre despidos, y nos quiten a un año y medio vista. Hay cosas que no se pueden consentir y que deberían arreglarse. No es lógico que una persona esté un año y medio en el alero sin saber qué va a pasar con su despido.